Un abrazo a la distancia, Carol, es un verdadero gusto que sea parte de la casa. Me imagino que ha recibido una emoción muy grande al tener esta medalla entregada de manos, y nada más y nada menos, del propio presidente. Bueno, muy buenos días a La Paz. Y bueno, decirles que muchas gracias. Y como les reiteraba, Nardi, fue una emoción y fue el máximo privilegio que jamás olvidaré en mi vida. Carol Bianca estudió comunicación social. Contame, por favor, si fue fácil, si fue difícil. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que has tenido que atravesar? Bueno, para empezar, las universidades no están preparadas para aceptar a personas con capacidades diferentes en su conjunto líptico. Y si pesamos en una balanza, el hecho de haber estudiado me permitió distintas experiencias, tanto académicas como en las prácticas guiadas en los diferentes medios de comunicación, relacionarme con distintos compañeros, docentes, una integración en su plenitud. Y alguna de las dificultades que tuve fue por orientarme dentro de la universidad, no tener el material adaptado y requerido para dar exámenes a su debido tiempo, docentes que no me comprendieron, compañeros que me tenían envidia y por el hecho que tenían un poquito de dinero, se creían superiores y no me querían guiar de un aula a otra o no me querían tomar en cuenta en su grupo, docentes que no tenían la creatividad y se sentían impotentes porque no sabían cómo enseñarme. Pero más que dificultades, si peso en una balanza, he tenido más logros que dificultades porque el haber estudiado me ha dejado una herencia que jamás ni mi padre ni nadie me la va a quitar. Qué bueno, qué bueno, Carol. Juan Carlos, voy con usted. Sí, bueno, la verdad el relato que nos hace es muy triste, pero creo que es la fotografía exacta, Carol, de todavía la incapacidad que tenemos como sociedad de entender a personas con facultades distintas. Es más fácil mirar de costado o escapar del problema para no tener justamente adecuados textos. Y como sociedad en general, Carol, nos cuesta de verdad el asumir que tenemos un compañero que tenga una forma de vida distinta a la que nosotros tenemos. Pero lo bueno es que usted, con el ejemplo que nos está mostrando, Carol, sale a las calles, hace sus notas, está trabajando en lo que usted cree y en lo que usted quiere y nada ni nadie le puede impedir seguir ejerciendo este oficio. Claro, correcto, así es, así es, licenciado. Bueno, el camino pedregoso es complicado, pero está en nuestras manos saberlo enfrentar y una vez más decirles que juntos lucharemos y falta más que todos concienciación a la población y que todo sea adaptado de acuerdo a los requerimientos. Carol, quiero por favor pedirle que me permita en un momento mostrar este material. Carol Bianca estudió cinco años la carrera de comunicación social, hizo sus prácticas en Cadena A y el día clave para ella era la jornada de ayer cuando el presidente debía entregarle su diploma. Pero también nosotros le pusimos un reto, que ella salga a las calles, que ella elabore el material que hoy queremos presentar en el Día de las Personas con Capacidades Diferentes. Quiero compartirlo a nivel nacional. Este es el trabajo de una comunicadora. Carol Bianca. El equipo de Levántate Bolivia está presente en el Instituto Boliviano de la Ceguera. Hoy, 15 de octubre, conmemoramos el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Según el último censo 2012 de Población y Vivienda, en Bolivia hay 388.119 personas con discapacidad. Aquí nos encontramos con la compañera Carol Yanet Salas, que canta en los micros. ¿Qué tiempo lleva cantando en los micros? Bueno, yo vi cantando cuatro años. ¿Qué situación, qué circunstancias la llevó a esto? Bueno, principalmente, primero lo empecé porque me gusta la música. Luego ya, conforme fue pasando el tiempo, fue una necesidad. Ahora, peor más aún, que tengo mi nena, que lo hago todo lo que hago es por ella, y bueno, porque me gusta la música. ¿Qué se siente cantar en los micros? ¿Es difícil? ¿Hay discriminación? ¿Cuál es el trato que recibe? Bueno, a veces bien, los choferes nos alzan, a veces no. También la misma gente nos tratan mal, nos dicen por qué no trabajamos en otra cosa. Y bueno, lo que yo respondo es que no hay trabajo para nosotros, que por eso nos obliga la situación a hacerlo en trabajar en los micros. Pero sí, hay discriminación de todo, pero como también hay días que es bien, hay días que no. ¿Cuál sería su mensaje para las autoridades, para crear políticas inclusivas para los compañeros que están en esta situación como usted? Bueno, yo lo que diría es que nos tomen más en cuenta en la sociedad, porque así como podemos prepararnos en todo lo que querramos hacer nosotros, que haya más oportunidades de trabajo y así. ¿Qué les pareció? La producción elaborada por Carol Bianca. Contame, Carol, ¿cómo fue tu experiencia de estar en las calles y ya ejercer como periodista? Bueno, una experiencia encantadora, enriquecedora, que me abre la mente. Es decir, que no solamente pienso en mí, he vivenciado cerca de mi compañera la realidad de lo que es cantar en un micro y estar expuesto a la intemperie. Juan Carlos. Bueno, de verdad me genera muchísima emoción y es un extraordinario ejemplo, Carol, de templanza, de deseo de hacer las cosas, de gritarle al mundo que tú puedes. Y qué linda frase es, yo puedo. Y tú nos estás demostrando con hechos, no con palabras, de que sí, tomaste la decisión de hacerlo y hoy día estás definitivamente en uno de tus mejores momentos. Pero quiero que nos relates, ¿qué sentiste el momento que recibiste esa medalla que está hoy día ceñida al cuello y entregada ayer en un acto especial? Bueno, sentí una mezcla de emociones porque la verdad al final de la nota yo lloré. El presidente fue uno de los honores más grandes que pude haber recibido de nuestra máxima autoridad del Estado plurinacional por el hecho de que me gradué con honores con una nota de 98 puntos. ¿Qué te dijo el presidente? Compañera, lo hizo muy bien, usted es valienta. Mostramos un poquito de las imágenes, Carol, espérame un segundo, por favor. Vamos a mostrar a toda la gente del país. Se graduó con honores, Carol Bianca, y el presidente del Estado le dio el reconocimiento ayer en la Universidad de Udabol junto a otras personas que también se graduaban como comunicadores sociales y en otras profesiones. Pero Carol Bianca era una persona especial porque le costó mucho, pero lo logró. Y hoy está sentada a nuestro lado y además ya sale a las calles como periodista. Este era el reconocimiento. A ustedes los demás, desde la red o en el reloj... Mostrarle a la sociedad. Queremos un poco de dificultades, ahora vamos a compartir eso. Carol, ¿qué se viene de aquí en adelante luego de estos logros? Bueno, trabajar duro, darle a la vida, como decía ayer en mi frase, darle a la vida, aportar a la sociedad y producir, ser una persona que fructifique en la vida, procrear y bueno, como toda persona, tener metas tanto personales como en las metas laborales. Bueno, sabemos que te gustan mucho los peluches, así es que te trajimos uno de parte de la producción de la revista Levántate Bolivia. Aquí está el peluche que queremos que te acompañe. También habrán festejos hoy en la revista Levántate Bolivia por este gran logro que tenés, Carol Bianca. Muchas felicidades. Gracias. Que Dios te bendiga mucho. Vamos con la imagen, por favor, ahora sí está el reconocimiento del presidente a esta gran mujer. La revista Levántate Bolivia de Cadena A. Le desea muchas felicidades a Carol Bianca Cabrera. Bueno, ya es toda una licenciada. Carol, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Coméntame, ¿cómo te sentís de haber obtenido ya tu título? Es una satisfacción para mi persona, ya que mi discapacidad no es un impedimento para mostrarle a la sociedad de que yo puedo, de que yo puedo darme en beneficio de otras personas. Es un honor para empezar, estar, haber conocido al presidente, estar, haber conocido a las autoridades. Es un honor más que la universidad me ha hecho. Quizás no me lo merezca o me lo merezca, solo Dios sabe lo que yo me merezco, pero cada quien se merece de acuerdo al esfuerzo que hace. A través de Cadena A, que me dio la cobertura y que es mi segunda familia, desafiar a todos los medios y a todas las empresas, ya que mañana es el día de las personas con discapacidad, con capacidades diferentes, de que no tengan prejuicios ni xenofobia hacia una persona con discapacidad que quiere dar lo mejor de sí, que le acepten y les enseñen a trabajar, que les dejen un buen trabajo y se ganarán un gran amigo, una gran persona. Bianca, que emocionan a todos y que vuelven a emocionar a la misma Carol por tanto sacrificio, pero los logros ya están dados, Carol. Felicidades. Gracias. Juan Carlos, voy con usted, por favor. Nardi, mira, estamos todo el equipo, Ricardo, Martín, Priscila y nosotros, y lo que queremos, Carol, es de verdad, escucharnos a la distancia, este aplauso es para ti. Un aplauso de orgullo de que seas parte de Cadena A por el esfuerzo que haces. Nuestro reconocimiento eterno al trabajo que haces, a ese empeño, y ser un ejemplo para las personas en tu misma condición. Nuestro respeto y nuestra alegría, porque formes parte de este gran equipo y esta gran familia que es Cadena A. Bienvenida, Carol, bienvenida, y a poner toda esa capacidad, ese conocimiento y eso que tienes para darle a los medios de comunicación a través de estas pantallas. Bienvenida. Muchas felicidades a Carol, y obviamente un ejemplo para todos, a seguir un ejemplo de que sí se puede, con trabajo y esfuerzo, podemos lograr nuestras metas. Mis felicidades. Carol, felicidades. Gracias, Nardi, qué linda nota, qué linda día. Felicidades. Gracias. Gracias a nuestros compañeros en la Ciudad de la Paz. Nos quedamos contentos con las palabras que atraviesan el corazón, porque de verdad ha sido grande el esfuerzo de ella. Gracias, compañeros, y felicidades a todas las personas con capacidades diferentes. Nosotros nos quedamos un rato más para compartir con Carol. Qué emocionante, ¿no? Qué emocionante. Qué momentos bonitos. Y qué lindo que este tipo de personas estén dentro de nuestra familia. No, y que coinciden un día como hoy, ¿no? Estamos demostrando con hechos y no con discursos de que se tiene que apostar, como bien nos decía Carol. Gracias.